Güey, buenísimo, mi cara me maquiato con tres poms de vainilla sugar free, ¿eh? Güey, yo pedí un strawberry ash limonada frappé con dos shots de coco, ¡delicioso, güey! Es que los shots de coco es lo que le va, güey, sí. ¿Tú qué pedo? ¿Qué te pediste? Un champurrado aquí a la vuelta con la doña. Con Chris, güey. ¿Qué es el champurrado? Pues, no sé. Sí, o sea, la neta, casi no alcanzo boletos para Luis Miguel, pero afortunadamente alcancé en la primera fila. Carísimos, güey, carísimos. No mames que alcanzaste en la primera fila, güey. Yo tuve que comprar cinco antes porque no alcancé ni uno solo en la primera fila. Y aparte carismos, ¿no? Sí, caristicísimos. ¿Tú qué pedo? ¿Si vas a ir o no? Eh, güey. Ah, no, es que chido. ¿Dónde compraste, güey? ¿Qué fila? No, pues no compré. Me metí a trabajar ahí en el concierto, güey, de lobito, güey. ¿De lobito? Ah, lobito. ¿Cómo que lobito, güey? Sí, los güeyes que hacen la cadena humana para que pase Luis Miguel. Ahí voy a andar, güey. Órale. Sí, lo voy a tener de cerca, güey. Pues está chido porque lo ves acá, pues, así, mira, como en la palmera. Sí. Y va a pasar. No, mames, voy a tener el sol tan cerca que me voy a quedar ciego. Órale. Sí, no, tú pagas por ver a Luis Miguel, güey. A mí me van a pagar, está chido, güey. Ah, qué chingón, güey. Ay, la neta. Ah, pues sí. Qué afortunados, güey. Sí. Ahí los veo. Pero igual y los veo de espaldas, ¿no? Porque voy a estar cuidando al sol. Oye, pero ¿no esos güeyes los ponen así? O sea, digo. O sea, así, así. No, no, no creo. Te checo el dato, pero no creo. Digo, igual. Bueno, lo importante es que lo vas a escuchar. Pues, ajá. Sí, sí. Vas a estar cerca de mí. Sí, no, qué bueno, güey. Qué bueno. Igual estamos ahí, a lo mejor, cerquita, ¿no? Sí. O sea, ahí nos vemos. Vamos a hacer una llamada, güey. Sí, güey. Sí. Pues, sí, güey. Entonces, así quedó. Chilaquiles con arrachera marinada, desayuno ejecutivo con té chai, sopes sencillos y proteína, pura salsa. Es que estoy en keto, estoy a dieta. Sí, no, entonces no. Oye, güey, pero la masa no es keto. No, pues no, pero la pedí de tortilla de harina, de nopal. No, joven, eso tiene un costo extra. No, entonces no. La pura salsa, porfa. ¿Cómo nada más vas a comer salsa? No. No, es que ya desayuné. Allá en mi casa, el chef, me... Ya comí. Ok. Oye, ¿de qué es tu pan? De chocolate, pero ya me empalagó. ¿Se lo pueden llevar, porfa? No, no, espérate, no desperdicies. Tienes razón. No. Bueno. Pues sí, pues sí. Fíjate un café. No, es que soy... Soy intolerante al... Al café. ¿Entonces es un té chai? También, pues tiene chai, soy elérico al chai. Mira un perrito, toma el pan, perrito. No, espérate, no, no.